...y truco de tos. Sí, lo gracias a la banda que vino. Ya estamos bien mareados, como pueden ver. Hasta la salgama. Recomiendan a sus cuates y detrás. Y si no detrás, también la sal. También para el de mañana. Gracias. ¡Sí, no te amo! El que más recomiende la película de... ...y con chilito. Gracias.